La experiencia de comunidad en la música puede ser algo mucho más allá que tocar algunas notas musicales. Podemos hacer cosas acá en Chile que son desafíos más grandes a lo mejor que los que creemos, primero que nada, en varios campos. Uno es en la ciencia misma, en desarrollo de tecnología, de industria y también en la capacidad de darnos cuenta de cómo organizarnos, cómo aprender a colaborar. Lo principal es que la memoria de un país no está constituida solamente por lo que escriban o lo recuerden o lo dejen escrito los famosos, los poderosos, los intelectuales, los artistas famosos, sino que está hecha por todos. La memoria de un país es como una tela o digamos una gran afrazada compuesta de retazos. Cada uno de esos retazos es importante. Hay que tener conciencia de eso. Demostrar que tenemos que ser resilientes y sobre todo en mi caso como mujer, que no somos el género débil, sino que de alguna forma tenemos que inspirar a los otros y sobre todo mujeres en tecnología, a dar soluciones rápidas y no quedarse en la victimización de la tecnología, que esto no resulta, sino que dar soluciones concretas para tener una vida más armoniosa. Tratar de bajar el problema del centralismo, que es tan técnico, tan complejo y hacerlo un poco más entendible para la gente, que la gente lo pueda apreciar, que la gente se dé cuenta que tenemos que cambiar Chile y es necesario hacerlo ahora. Nosotros diseñamos nuestro futuro. Nosotros, si no nos movemos ahora, quizás sea muy tarde. Quería también transmitir todo lo que me ha servido a mí para luchar constantemente con mi vida y quizás a ellos les pueda servir. Gracias por ver el video.